¡Hola chicos! Ya estamos en un nuevo video en... ¡Rublox! Y el día de hoy vamos a estar en Adopt Me, porque ya está disponible en el juego la tercera semana del evento de Navidad. Y nos ha traído padrísimas sorpresas, y nos vamos a ir a verlas ahora mismo. Pero antes de ir allá, si no lo han hecho, apóyeme con un poderoso like, suscríbanse al canal, y activándole la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y ahora, si ya lo hicieron y están listos, ¡aquí vamos! ¡Y justo está por comenzar el nuevo minijuego! ¡Chish! ¡Vamos allá! ¡Miren cuántos somos, chicos! ¡Wow! ¿Y por qué ese reno ártico se llama Abominable? ¡Está muy cute! Y este badragón de chocolate se llama Nutella. ¡Ah! ¡Ya me dio hambre! ¡Bueno! ¡Que inicie el minijuego! ¡Hasta tiene cinemática! ¿El regalo dorado? ¡Ok, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos bolitas de nieve! ¡Digo, Snowman's! ¡XD! ¡Por acá! Ok, tenemos carritos ¡Vamos ganando, vamos ganando! ¡Oh! ¡Nos están superando! A ver... Un... Flan... Sí, ha de ser un flan. ¡Rápido! ¡Tenemos uno dorado! ¡Chish! ¡Un carro dorado! ¡Van ganando! ¡Ah! ¡Ya! Ok, bolita de nieve dorada. ¡Ah! ¿Por qué me confundo tanto? ¡Es un Snowman! ¡Ahí hay un flan dorado! ¿Y los podemos aventar desde acá? ¡What? ¡Companyar! ¡Se está superando rápido! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma el carro! ¿Por qué? ¡Casi! ¡No! ¡Ah! Bueno, estuvo muy divertido. ¡Entregamos 29 regalos! ¡Ah! ¡Eso es mucho! ¡Y conseguimos 2600 panes de jengibre! ¡No está nada mal! ¡Chish! Y un momento. ¡Sí les doy spruz! ¡What! ¡Ey amiguito! ¿Conoces a Santa, verdad? ¡Como los elfos que hacen que toda esta operación sea posible! ¡Nunca! ¡Nunca! Podría visitar a todos en una noche. O... No equivocarse de los regalos. Y poner los moños más hermosos en ellos. ¡Por sí solo! ¡Te ves justo como el elfo que estamos buscando! Agarra hasta 4 regalos del mismo tipo. Y... ¡Lánzalos a las pilas correctas! Y piensa rápido. El otro equipo también puede agarrar cualquiera de los regalos. En los últimos 15 segundos todo vale doble. Todo se pone muy loco. ¡Ahora vamos! ¡Hay que ayudar a Santa! Eh... Ok... Pero tendremos que esperar 17 minutos para eso. XD. Bueno... ¡Adiós! Y ahora sí. ¡Veamos la nueva área, chicos! A ver... Debería estar por acá y... ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Miren, chicos! ¡Las liebres! Esta es la liebre ártica. La liebre ponche. Y tiene... ¡Galletas en sus orejas! ¡Pips! Y luego... ¡Está la liebre de jengibre! ¡Está muy guio, chicos! ¡Me encanta! ¡Y aquí está! ¡La liebre de dulce! La legendaria liebre de dulce. ¡Wow! ¡Está muy bonita, chicos! Aunque la probabilidad de que se salga es muy baja. ¿Y cuesta 20.000 galletas de jengibre? ¿Qué? Mejor veamos lo siguiente. ¡Aquí hay una barba festiva! ¡What! Es como que de santa, pero... ¿Por qué le sale la lengua a la barba y... ¿Las narices se están fusionando? Eso está creepy. Es ultra rara y cuesta 4.000 galletas. ¡Una bandana de elfo! ¡Miren, chicos! ¡Está muy cute! Es rara y... La podemos conseguir por 2.250 galletas. Unos aretes de trineo. Están bonitos. ¿Y una corona festiva de luces? ¿What? Bueno, sí está muy bonita. Y cuesta 4.200 galletas. ¡Miren, chicos! ¡El puesto de chocolate caliente! Déjame entrar, por favor. ¡Entramos! ¡Ay, pero mi cabeza! ¡Ayuda! Ok, ya podemos salir. ¡Está muy bonito, chicos! ¡Y miren lo que puedes comprar! ¡Y se puede conseguir por 80 Robux! Bueno, chicos, pues la verdad a mí me encanta este nuevo puesto. Así que, ¿qué les parece si lo compramos ahora mismo? ¿Quieres comprar el puesto de chocolate caliente? ¡Comprar! ¡Chish! A ver... ¡Ya! ¡Miren, chicos! ¡Está muy bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Y por acá están las alas de bastón de caramelo! ¡Cuestan 12.000 galletas! ¿Y son no común? ¡What? ¡Pero cosas de solo 4.000 galletas son ultra raras! Bueno, son muy bonitas. Supongo que está bien. ¡Ay! No puedo resistirme a la caja, chicos. Necesito abrir una. ¡No! ¡Miren! ¡Tus ahorros! ¡No! ¡Sí! ¿Quieres comprar la caja de liebre por 20.000 galletas? ¡Sí! ¡Abráte, Sásamo! ¡Ya! ¡Miren, chicos! ¡Nos tocó la liebre de ponche! ¡Chish! ¡Sólo hay 25% probabilidades! ¡Y a la primera! ¡Está re cute, chicos! ¡Majú! ¡Y al final la espada no sirvió para nada! ¡Y aquí sí! ¡Me encanta la Navidad! ¡Wahoo! Y bueno, chicos. Pues esto sería lo que nos ha traído la tercera parte del evento de Navidad a Adopt Me. Y me gustaría que me escribieran en los comentarios qué les ha gustado más de lo que ha llegado hasta ahora al evento. Yo por ahora me despido. Y si les ha gustado el video, no olviden apoyarme con un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, en donde dice todas para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Les envío un gran abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Cuánta nieve! ¡Vamos por una trasa de chocolate caliente! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!